Hace unos días celebré mi cumpleaños y como yo, miles de personas también lo celebramos. Y esto sucede todos los días del año, durante todos los años de nuestras vidas. Pero ¿cuál es el real impacto ambiental que esos regalos suscitan? Entre cartones, papeles de regalo, plásticos... Y también ¿cuál sería el regalo eco-responsable ideal? Si este tema te interesa, quédate a ver nuestro video. Un regalo es un intercambio de energías muy bonitas. La energía de la persona que te ofrece el regalo porque pensó en ti, porque quería hacerte feliz. Y la energía de la persona que lo recibe, porque recibe justamente ese amor, esas ganas de hacerte feliz, de tu ser querido. Y ese intercambio de energías, a mi parecer, tiene que fluir y tiene que estar en simbiosis. Si tú recibes un regalo que no te gustó o que va a estar en un rincón, aunque trates de ser buen actor, se va a sentir esa energía, no va a fluir. Para que esto no suceda, yo personalmente comunico a mis familiares o a mis seres queridos sobre cuál sería el tipo de regalo que a mí me gustaría recibir. Y así, tú estás contento. La persona que te recibe también está contenta porque sabe lo que tú vas a querer. Yo creo que es muy importante la comunicación y ese es mi primer consejo que te puedo dar. Ahora te voy a decir cuáles son esos regalos que a mí me gustan y tal vez también a ti te puedan gustar. El primer tipo de regalo es el do it yourself o hazlo tú mismo. Me encanta cuando la gente pone de su tiempo, de su energía, utiliza sus manitos para hacerte algo a ti durante un lapso de tiempo. Ha pensado en ti, en hacerte feliz y eso para mí es el mayor de los regalos. Este regalo no tiene que ser necesariamente algo físico. Puede ser darte dos horas de babysitting para que puedas salir con tu esposo a respirar un poco y tener un momento en pareja. Puede ser alguien que tiene un dojo para la jardinería y que te puede dar una mano y te puede dar un bono de dos horas de jardinería. O también están las personas que tienen unas habilidades en la escritura y te pueden escribir un lindo poema o dedicarte a una bonita canción. Así que ideas hay, solamente hay que motivar a que las personas nos den regalos que no necesariamente sean regalos físicos y que también nos van a ser muy felices. Mi segundo tipo de regalo, al que personalmente me encanta y me parece muy bien, es dejar fluir el amor, dejar fluir la generosidad y que mejor con un don a una asociación. Tú debes tener una cercanía de repente, un amor hacia un tipo de asociación. Puede ser contra una enfermedad, puede ser para ayudar a personas desvalidas, niños, ancianos, en fin. Tú puedes guiar a tus familiares y a tus amigos de poder dar ese dinero que pensaban ofrecerte en un regalo a una asociación, en donar ese dinero a una asociación. Yo creo que puede ser un regalo muy interesante y que va y hacerlo en tu nombre da a multiplicar esa generosidad que en este mundo necesitamos. El tercer tipo de regalo sería el regalo local, el promover a las pequeñas empresas que recién están empezando y que tienen cosas muy bonitas. Promover la economía no es algo difícil, solamente tenemos que estar cercanos, escuchar quién hace una artesanía. De repente hay alguien que trabaja con cuero, otra persona que puede de repente trabajar con hilos, con bordados, sin número de ideas. Solamente están a ustedes a encontrar cuál sería ese artesano local y así promover, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, promover que el círculo de nuestro dinero sea en una economía local. Y mi cuarto tipo de regalo sería el regalo de segunda mano. A mí personalmente es uno de los regalos también que más me gusta porque evitaremos que un objeto vaya al basurero y que ese objeto pueda ser feliz por una segunda o por una tercera ocasión a una persona. Personalmente a mí me encantan los aretes y este año mi esposo me regaló de la brocante este par de aretes que hicieron felices a una mujer en una época. Hoy me hacen feliz a mí y tengo la ilusión que de aquí a 30 o 40 años hagan feliz a otra mujer. Ahora hablemos del impacto ambiental de los papeles de regalo. ¿Cuántos cientos de miles de millones de papeles de regalo que van al tacho durante los años que he vivido y los años que viviré? ¿Cómo es posible que consumamos tanto papel de regalo? Muchas veces son papeles que pueden ser reciclados, sí, pero hay otros que no. Que están llenos de tintes dañinos para la tierra y también plastificados para darle un poco de brillo, pero que no son biodegradables. Sin hablar de la tabla de árboles para poder hacer ese papel. Yo desde hace unos años realizo mis papeles de regalo con la técnica del furoshiki. La técnica del furoshiki es envolver regalos con pañuelos y luego reutilizarlos en regalos a futuro. Cada vez que yo hago regalo, en vez de tirarlo a la basura, yo recupero mi pañuelo para poder hacer otra vez, envolver otro regalo a futuro. Y así no tengo que consumir más papeles de regalo. Si a ti te da pena recuperar el pañuelito, puedes obsequiarlo para que la persona aprenda a hacer su furoshiki y pueda también reducir su impacto ambiental. Nuestra labor ahora también es de comunicar, juntos podemos comunicar esta información. Espero que el video te haya gustado y que la idea de hacer regalos al estilo furoshiki te haya gustado y que lo puedas aplicar. Yo te deseo que pases una linda semana y nos vemos hasta el próximo video. Chao.